Ustedes ya habían decidido, tanto tu voz como tu papá, que ya no iban a continuar con el proyecto de Comprisar Rescate. Fue como un hasta aquí. ¿Cuáles fueron las razones de esa decisión? Estábamos muy cansados, sobre todo yo estaba muy cansado porque hubieron ahí algunas situaciones con parte del equipo de producción, con cosas que no estábamos de acuerdo, con tratos. Creo que Rosy no estaba enterada de la situación, ni Lalo Mesa, en paz descanse, que era el productor, de las cosas que hacía la gente de producción. O sea, ¿te refieres a tratos, favoritismo con niños? Sí, a favoritismos, a malos tratos, a gritos y cosas que no estaban padres. Así les gritaban tanto. Sí, 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 me pasó. Y hubo gente, o sea, de esta gente que te hablo ya no está en la producción de Rosy. No quiero mencionar nombres porque no hay para qué, pero estábamos cansados de eso.